Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenos días y qué bueno que están una mañana más con nosotros aquí en la cocina de todos ustedes. Y hoy vamos a hacer el queque de manzana, una receta más para nuestra colección que se las quiero recomendar especialmente. Aquí lo tengo, por cierto, está recién salido del horno, así que no lo voy a desmoldar todavía porque necesito que se empríe completamente. Se los recomiendo, van a ver. Bueno, vamos a dejarlo por acá mientras termina de refrescarse, mientras transcurre el programa y luego lo desmoldamos, ¿les parece? Por este lado vamos a comenzar con los ingredientes secos. Antes quiero recordarles que el día de hoy en nuestra promoción 900 tenemos una batidora KitchenAid como esta, así que es su oportunidad de llamar ahora mismo al 900 800 2020. Recuerden, 900 800 2020. Eso sí, el color puede variar. Bueno, ahora sí, vamos con los ingredientes cernidos. Tengo dos tazas y media de harina. Dos tazas y media de harina. Con dos cucharaditas de bicarbonato. Vamos a poner las dos cucharaditas de bicarbonato. Una cucharadita de polvo de hornear. Vamos a poner también un cuarto de cucharadita de sal. Y otra, bueno, esta misma podemos utilizar para poner la canela, que sería una cucharadita de canela. Estos ingredientes los cernimos. Vamos a repetir. Dos y media tazas de harina. Dos cucharaditas de bicarbonato. ¿Qué más pusimos? Una cucharadita de polvo de hornear. Un cuarto cucharadita de sal. Y la cucharadita de canela. Esto lo cernimos. Y ahora, vamos a ponerle una cucharada de ralladura de cáscara de naranja. Ustedes saben que muchas veces, cuando yo compro naranjas, digamos, para hacer jugo de naranja o que quieren en las frutas del día, rallan la cáscara y la congelan en una bolsita y se mantiene fresca. Miren qué rico. A la hora de ponerla, nada más sacan la porción, la ponen así en los ingredientes secos y queda lo mejor. Lo mismo pueden hacer con la ralladura de cáscara de limón. Ya tenemos nuestro primer paso que serían los ingredientes cernidos, ¿verdad? Están acá. Esto lo apartamos. Ahora, nos venimos para nuestra batidora para comenzar a batir. Entonces, voy a poner media taza de aceite vegetal, aceite corriente en el tazón de la batidora. Por acá tengo dos tazas de azúcar moreno o azúcar con caramelo, medida bien apretada. Comenzamos a batir y ahora agrego los huevos. Serían tres huevos enteros. Bueno. Dos. Y tres. Ponemos también una cucharadita de vainilla. Y esto lo vamos a batir por cinco minutos. Ahí está uno de los secretitos de nuestro queque. Este queque de manzana queda con una textura deliciosa porque también tiene zanahoria. Ya van a ver qué rico. Esto lo batimos. Como les dije, por cinco minutos ya tenemos los ingredientes secos. Tengo la zanahoria por acá. Voy a preparar la manzana porque me gusta prepararla justo antes de utilizarla para que no se vaya a oxidar. Entonces, ¿qué les parece? Vamos a una pizca de motivación mientras transcurren los cinco minutos. Alejarte de la gente que trata de empequeñecer tus ambiciones. La gente pequeña siempre hace eso, pero la gente realmente grande te hace sentir que vos también podés ser grande. Bueno, y vean qué importante esas pizcas de motivación. Vean ya el batido. Tiene los cinco minutos. Vean cómo está. Tengo los ingredientes secos, la zanahoria, la manzana y las pasas y el molde. Eso venimos a proseguir con la receta después de esta pausa que es muy breve. Ya continuamos. Bueno, y aquí continuamos con nuestro queque de manzana. Recuerden que aquí habíamos batido el azúcar moreno con el aceite. Agregamos los huevos y la vainilla, ¿verdad? Lo que tenemos acá. Ahora es tiempo de comenzar a agregar los ingredientes secos cernidos alternando con la zanahoria, con la manzana y por último las pasas. Bajar un poco a la velocidad de la batidora y comenzamos a agregar. Ingredientes cernidos. Podemos dividir en unas tres partes, ¿verdad? De zanahoria, serían tres tazas de zanahoria rallada gruesa y dos tazas de manzana rallada, también las manzanas peladas y ralladas. Pueden utilizar manzana verde o manzana roja, la que ustedes prefieran. Por eso se las doy en tazas para que no importe el tamaño de la manzana, sino la cantidad que hace en un momento de rallarla. Ahora sí, agregamos el resto de la zanahoria. Ya casi les voy a desmoldar el queque porque tengo muchas ganas que vean la textura de este queque. Yo les voy a contar, tenía uno listo para presentárselos a ustedes si no llegó el programa. Se lo comieron antes y yo encantada porque cuando disfrutan así las recetas, así que lo acabamos de hacer hace un poquito para poder tenerles este listo. Por eso es que está todavía caliente. Ahora sí, el resto, los ingredientes secos terminamos con las pasas. Batimos tan solo incorporar. Muy bien, ahora apartamos la batidora y vean que esta pasta no tiene líquido al final porque la manzana y la zanahoria nos van a aportar esa humedad necesaria para que quede tan sabroso. Ahora sí, aquí tengo el molde de corona, el molde de viviana que está engrasado, forrado del fondo con papel encerado o papel pashman, vuelto a engrasar y enharinar. Es aproximadamente de 12 o 14 tazas de capacidad. Les queda perfecto. Votemos acá la mezcla. Quiero recordarles que estos días que vamos a estar sin programa por el mundial, recuerden que por Facebook estamos siempre en contacto y voy a estar compartiendo algunas recetas también por Facebook. Así que búsquenos cómo vivir en tu cocina. Llevamos al horno y si les parece vamos con nuestro amigo Olman de Sinfotec. Aprovechemos para papá regalarle un curso de computación. Va a estar encantado este día el padre. Pongámosle mucha atención a la promoción que nos trae Olman. ¿Qué tal amigos y amigas? Aprender computación nunca fue tan fácil como hoy en Sinfotec. Las personas adultas mayores de 45 años, personas que muchas veces trabajan, tienen su propio negocio y están laboralmente activas, necesitan aprender computación y manejar la computadora como tiene que ser muchos. Ya no encuentran oportunidad en el mercado laboral porque se han ido quedando un poquito atrás. Hoy queremos de verdad traer una solución muy especial para personas que también tienen edad avanzada. El único requisito para aprender computación y muchas cosas más y muchos cursos más en Sinfotec es que usted tenga más de 45 años. Le saluda Olman Fallas y le quiero invitar para que hoy usted tome una decisión. Nuestra metodología se llama Alfa Digital que es el significante o es lo mismo que usted va a aprender haciendo de una manera muy práctica le vamos a demostrar que la edad no es un obstáculo para poder aprender computación. Después del curso básico de computación, el curso de Windows 8 que hoy estamos promocionando y que también quiero decirle que las primeras 45 personas que hoy marquen este número que está en pantalla 4001-5507 4001-5507 van a tener la oportunidad de ganar un 50% de descuento. O sea, van a pagar solamente la mitad del costo del programa básico. Vamos a iniciar de cero y le vamos a dar a usted la oportunidad tanto que matricule en nuestra sede en San Pedro en Los Yoses, en San José como también a las personas que nos observan de otros lugares del país y que quieren y pueden venir a nuestra sede nueva en Alajuela en el Mall Internacional. Esta es la oportunidad que usted estaba esperando. Atención, vecinos de Alajuela, de Heredia, tantos lugares cercanos a Alajuela que ya pueden venir a nuestra sede en el Mall Internacional. Dentro del Mall Internacional está nuestra sede en Alajuela. Si es que matricule hoy mismo solamente tiene que marcar 4001-5507 4001-5507 deja su nombre y el número de teléfono de su casa le vamos a devolver la llamada. Vamos a continuar ahorita más tarde con más información le vamos a explicar por qué nuestras promociones son solamente en el momento en que estamos en vivo. Aprovechen porque estas becas son para cierto número de personas así que las primeras llamadas son las que tienen la oportunidad. Bueno, vean, como les dije ya se que manzana salió del horno ahora lo dejamos refrescar pasamos la espatulita alrededor y por la corona porque es melcochoso así que tenemos que pasar bien la espatula. Volcamos levantamos y vean que belleza de queque este es nuestro queque de manzana que ya venimos a partirlo para que vean la textura y tenemos mucho más del programa. Vamos a una pausa muy breve y ya casi regresamos con más. Bueno, continuamos con nuestro queque de manzana quería partirles una tajadita como les decía porque es importante que ustedes vean la textura del queque de este queque no lo hacemos lustre como les dije es uno de nuestra colección de queques secos ven que queda milcochocito delicioso lo pueden servir con una bolita de helados o así solo yo me lo como así solo con una tacita de café y ni les cuento bueno vamos a hablar del horno y algunas otras recomendaciones pero antes vamos a nuestra sección secreto de cocina porque tenemos un delicioso pastel de atún veámoslo y hoy en nuestra sección secreto de cocina Lizano nos presenta este práctico y delicioso pastel de atún lo primero que vamos a hacer es poner al calor taza y media de harina de maíz con media taza de leche luego le agregamos taza y media de caldo de pollo que puede ser preparado con un sobre de sabrosador de pollo nor esto lo revolvemos para luego agregarle una margarina que tengo por acá vamos a ocupar 60 gramos de margarina derretida cuando ya esto está mezclado le incorporamos entonces la margarina derretida es media barrita vamos a salpimentar ponemos sal y pimienta al gusto después le vamos a dar un rico sabor con dos cucharaditas de ajo picado y que les parece una cucharadita de chile jalapeño también picado mezclamos y vamos a cocinar por unos 10 minutos o hasta que se desprenda la masa de la olla para agregar entonces cuatro tazas de puré de papa hervimos las papas las trituramos y medimos las cuatro tazas siempre cocinando a calor bajo apartamos del calor y voy a agregarle dos latas de atún que está escurrido y desmenuzado tengo también preparado un pyrex rectangular mediano que está ligeramente aceitado o engrasado y en él vamos a poner la masa también tengo el horno precalentado a 350 grados y así llevamos al horno y recuerden lo más importante nuestro pastel de atún lo llevamos a la mesa con la salta lisano para ponerle al gusto en el momento de servir y ahora sí la mesa está servida sigamos con más bueno y ahora después de esa receta recuerden que todas las recetas de Secretos de Cocina de UNILEV las consiguen en nuestro sitio web ahí ustedes van al recetas Chef Viviana ven ahí donde estamos viendo la página hacen clic y donde dice Secretos de Cocina ahí están todas esas recetas de igual manera la que salió el lunes que me la han solicitado mucho el ceviche de garbanzos ahí la encuentran bueno vean como es un caque seco les decía no le vamos a poner lustre ni nada tan solo si quieren como para darle así como un terminado lo rociamos de azúcar en polvo y listo bueno vean el horno estaba precalentado a 350 grados eso es importante y lo llevamos por una hora ahora sí lo llevo a la mesa ustedes van con nuestros patrocinadores y ya casi casi regresamos bueno amigos y ahora vamos a revisar nuestra lista de ingredientes del queque de manzana para nuestro queque de manzana necesitamos dos y media tazas de harina dos cucharaditas de bicarbonato una cucharadita de polvo de hornear un cuarto cucharadita de sal una cucharadita de canela en polvo una cucharada de ralladura de cáscara de naranja media taza de aceite dos tazas de azúcar moreno o azúcar con caramelo tres huevos una cucharadita de vainilla tres tazas de zanahoria dos tazas de manzana y una taza de pasas bueno amigos y ahora como les dije por los partidos del mundial y porque todos estamos ahora con el mundial apoyando por supuesto nuestra selección estaremos de regreso con la cocina hasta el viernes 27 de junio con muchas recetas muy sabrosas recuerden que por facebook yo les sigo subiendo recetas seguimos compartiendo y ahora como les dije a poner en práctica todas las recetas que hemos hecho en estos días para disfrutar en familia entre amigos de estos partidos de fútbol del mundial a nuestros muchachos de la selección de Costa Rica que Dios los acompañe estamos muy orgullosos de ustedes ya hicieron todo lo que tenían que hacer llegar a estar entre los mejores y estarnos representando en Brasil aquí los esperamos con los brazos abiertos y que Dios los colme de bendiciones y a ustedes muchas gracias por ser tan especiales nos vemos pronto recuerden que por facebook seguimos en comunicación que Dios los bendiga y 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 que Dios los bendiga